Son litros de sangre que, sin ánimos, deban agloriarme. Puedo consumir en tan solo siete segundos y medio. Pero a usted, querida, tan menuda, me atrevo a decir que la dejaré sin una sola gota en menos de cinco. Por favor, no me mates. Eres un buen hombre. Eres un caballero. Por favor, perdón. Señora, no soy ni bueno ni caballeroso. Y no perdono. Quedas avisado, Willy. Si alguna vez cuentas una palabra de esto a alguien, le daré obligado a matarte de un modo harto desagradable. No se preocupe, señor. Nunca me caigo bien esta forma. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Tiene que estar por aquí. ¡Hola! Un gran trabajo, ¿no? Estaba buscando el... ¿Esto? No hay nada que merezca la pena robar. Es demente. Elizabeth lo usa para guardar su equipo de badminton. Eso es lo que estaba buscando. ¿Qué eres? Estoy a punto de hacer algo tan repugnante que me está produciendo un asco nauseabundo. Voy a permitirte elegir. ¿Elegir qué? ¿O te quedas en Collingwood y dedicas cada segundo de vigilia a convertirte en un padre ejemplar? El padre que David desesperadamente ansía y merece. ¿O te marchas con el dinero suficiente para que vivas tu existencia de ratero egoísta lejos de aquí? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde de modos está la doctora Hoffman cuando la necesitamos? Cierto. ¿Dónde de modos está la doctora Hoffman? Cierto. ¿Dónde de modos está la doctora Hoffman? Te exijo que me liberes de la maldición. Llegas tarde. ¿Qué es? Lo único que bebes últimamente. ¿De quién es? No lo conoces. Te lo prometo. Sabía que no tardarías en aparecer suplicándome que volviera a convertirte en mortal. Ahora que no está la doctora Hoffman para hacerte tus transfusiones. Sí. Sí, es una... ...lástima que haya surgido trabajo y se haya tenido que ir tan de repente. Interesante. No conozco mucha gente a la que le surja trabajo en el fondo del mar. Era una mentirosa. Estaba robando la sangre. ¿No estamos siendo un poco hipócritas? Mentir y robar sangre son cosas con las que estás familiarizado. ¿Sí? Sí. He matado a la doctora Hoffman. Y a los obreros. Y a esos jóvenes desaliñados tan agradables. Pero has de saber. Que con cada vida te arrebato. Muero un pedazo de mi desdichada alma. Pues solo mato. Porque estoy obligado. Obligado por tu brujería. Por tu maldición. Dime por qué me has hecho esto. ¿Por qué? Qué lástima. Si hubieras sido listo y me hubieras amado. ¿Le habría dejado marchar? Explícate, serpiente. Ya precipité a tu amiguita por el acantilado una vez. ¿Qué te hace pensar que no volvería a hacerlo? Voy a hacerte una proposición de trabajo, Barnabas. Mi oferta final. O accedes a gobernar en este mi pequeño estanque a mi lado. Socios y amantes. O vuelvo... A meterte en el ataúd. Ya había preparado mi contraoferta. Reza así. Puedes colocar tus preciosos labios en mi trasero y besarlo repetidamente. Los emigrantes, Hacienda, El Muro. ¿Dónde estabas entonces? ¿Dónde estabas en 1989? Último programa de la temporada. Mañana a las diez y media en la sexta. Ecoluz, Ecoluz, iluminamos tu vida. Ecoluz, Ecoluz, una mejor selección. Ecoluz, Ecoluz, los últimos diseños. Ecoluz, Ecoluz, somos la luz de su hogar. Descubre la mayor oferta online para comprar y vender en un plasplas. Mil anuncios. ¡Mucho de todo! Cinemanía, tus películas favoritas en CineDVD. Departamento Comercial 0034642451666 Estoy harta de buscar y buscar muebles. Y los que me gustan son muy caros. Pues yo tengo la solución. En Muebles Gavira puedes encontrar los mejores precios. Muebles Gavira. ¿Y dónde está? Están en Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa. Y ahora han abierto una zona con artículos en oferta y grandes oportunidades. Ya estoy pensando en la casa de mis sueños. ¡Vámonos a Muebles Gavira! Muebles Gavira. En Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa. Visita la mejor tienda de muebles y electrodomésticos. Como siempre encontrarás todo para el hogar asesorado por profesionales y con la garantía de una firma líder. Teléfono de atención al cliente 902-211111. Muebles Gavira. Para descubrir la casa de mis sueños. ¡Hey Fonsi! ¡Oh no! ¿Qué pasa de mí? Las Cuevas de Luis Camino. Año 21 número 1. Bajo 28 005. Bajo 999-226-5428. O al 91-336-4935. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu horror solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, mejor olvidar y dejarlo así. A ti, échame la culpa. No eres tú, no eres tú. Tranquilo, no le va a doler. Confíese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo. Y con las últimas tecnologías. Venga a conocernos. Sin miedo. Buscas aparcar en Leganés. La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes, muchas a solo 45 euros mensuales. En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Enxule e infórmate. ¡Hey, Fonsi! ¡Oh, no! ¿Qué pasa de mí? ¡Hey, yeah! Tengo en esta historia algo que confesar. Museo del Jamón, Avenida de Córdoba, número 7, Madrid, 28-026, teléfono 91-536-26. Yo se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. Para Monk Radio. Cinemanía tus películas favoritas en cine DVD. Departamento Comercial 0034-6424-51. Vive al máximo tus momentos con Kinder Bueno. Irresistible barquillo relleno de crema de avellanas con deliciosa cobertura de chocolate. Ahora Kinder Bueno te regala en cada multipack muchas experiencias. Como carreras de cars, clases de cocina o películas en streaming. Descubre las dudas en kinderbuenomoments.es Buscando un líder, este es Pablo. Deportista, carismático, seguro de sí mismo. Y tiene clamidia, pero no lo sabe. Cuando conoces a alguien solo ves lo mejor de él. Cada 30 minutos se diagnostica un caso de enfermedades de transmisión sexual. Usa el preservativo. Ten una cita con Durex. Descubre el nuevo 3M Botanic Nutre y Fortalece. Su fórmula profesional con extracto natural de aceite de coco y aloe vera nutre tu cabello fortaleciéndolo 10 veces más. Sin siliconas, sin colorantes. Nuevo 3M Botanic Nutre y Fortalece. Irritación de garganta. Parece que los gérmenes están haciendo una fiesta. Necesitas Strepsils Miel y Limón. Una pastilla que además del efecto suavizante, combate virus y bacterias gracias a su acción antiséptica. Doble beneficio en una sola pastilla con Strepsils. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta el farmacéutico. Nuevo HS. Con su nueva fórmula revolucionaria conseguirás un pelo 100% libre de caspa y fuerte. HS. El ataque número uno contra la caspa. Con los lavados tu ropa se desgasta. Y ya no luce igual. Nuevo Perlán cuida y repara. Elimina pelusas y bolitas hasta un 80%. ¿Es nuevo? No. Lavado con Perlán. Nuevo Perlán cuida y repara. Perlán. Nuestro mejor cuidado para cada colada. Con la experiencia de varias generaciones. Con guisantes cosechados en el momento perfecto. Con vitamina C y ricos en proteínas. Y con niños siendo niños. Ups. En nada desaparecen. Con calidad. Con amor. Se nota que es finos. Para ayudarte a dormir bien. Valeriana Neib. Para facilitar la relajación. Valeriana Neib. De día o de noche. Neib funciona naturalmente. Soy Marlene. Nací y me crié aquí. En el Subtirol. La parte más soleada de los Alpes. Mi padre es el monte. Mi madre es la luz del sol.